Hola, mi nombre es Marie Carmen Doniz, soy agente de U.S. Intermodal Logistics y soy parte de la familia de Rowan Intermodal Logistics. Estoy con la compañía para cinco años este año. Lo más que me gusta de la compañía es el trabajo en equipo que nos ofrece Rowan, el sistema que tenemos para despachar nuestros drivers, los paquetes que tenemos que benefician a nuestros drivers para obtener descuentos en su diesel, el direct deposit, el depósito directo para nuestros drivers, los paquetes de seguro que son muy cómodos, son precios muy razonables, son muy atractivos. La compensación que Rowan puede ofrecer mediante su programa de agente de U.S. Intermodal para nuevos agentes, las ganancias que puede usted obtener siendo parte de esta compañía. Además es una compañía sumamente sólida y todo el personal en nuestra oficina corporativa está listo para ayudarle a usted en cualquier situación que usted tenga manejando su agencia. Si usted quiere obtener más información para ser uno de nuestros agentes para U.S. Intermodal Logistics y ser parte de nuestra familia de Rowan Intermodal Logistics, usted puede contactarse a los teléfonos que le vamos a indicar y a los correos electrónicos donde le proveeremos más información como ser parte de nuestra familia. Gracias. Gracias.